Atención a aquellos que andan buscando los EVATES, o buscando los TES de embarazo, que andan con la expectativa, o buscando familia, van a conocer una linda historia. Y saludos a toda la gente de Las Pure, que nos está esperando ver a estos flamantes padres, y ahora la mamá se corta, de Tricizas, ¿es así? Tricizas, sí. ¿Cuándo nacieron? El 3 de septiembre. Bueno, ¿cómo están? ¿Vienen a control? ¿Están acá en La Reina? Sí, ellas están en la NEO ahora, y bueno, las venimos a ver todos los días. ¿Están parando acá? ¿No están en Las Pure ustedes? ¿Están parando acá? Sí, nosotros estamos acá. Él se vuelve por trabajo, y yo sí estoy acá, todos los días. Viene mi mamá, está mi hija, amigas, acompañadas.